Jugando misiones en el GTA Online con el Pablo nuevamente Volvemos gente, saludos, saludos, saludos Saludos a todos, my nigga Vamos a jugar una misión, ya que el Pablo culiao no pudo Inútil de mierda No pudo jugar la misión Y yo sí, voy a ver Porque yo la hice primero y ya sé lo que tienes que hacer Elimina al abogado Elimina al abogado, elimina al abogado Bien, a mi sí, a ti no Y eléctrico, buena banda No puedo terminar Déjense gritar, mierda, gente mierda, bueno Malo que grito La música de tu celo, mejor estamos en el teleno de la música Oh, la del celo Hay que matar a este culeo Tiene que matar algo Lo dejan en la caña Y después cuando pase y llegue ahí No se jodan y después ¿Cómo que igual me cago ya? ¿Y qué? Ah, estoy allá, estoy allá, estoy allá ¿Porque te está esperando allá arriba? Entonces tú se fue La guana explotan sola o... Esto se la hace donar Eso es estrategia Entonces, si voy aquí La guana debería bajar Y la hago explotar Y debería morir No, 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 no No, mira, este que ya va a doblar aquí, mira ¿Qué percento va a doblar aquí, güey? ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¿Qué pasó? Esto es estrategia, biches No necesito tanto, güey, voy a explotar tú igual Tiene que llegar abajito ahí A la explotar, güey ¡Murió el culiao! Fallida... Las pruebas se destruyó ¡Oh, cochita madre! ¡Tenía el culiao! ¿Viste, güey? ¿La estrategia no funciona? ¿Tienes que matar la bala, no? ¡Te toca a ti ahora, mierda! ¿Tienes que matar la bala, no? Sí, a balita A bala nomás, biches ¿Qué es la estrategia? ¿Qué es la estrategia? ¿Mi estrategia? ¿Se fue al carajo? ¿Mi estrategia? ¿No puede más? Jaja Acuerdo extrajudicial Elimina al abogado Muy bien, pero en ningún momento dice que tengo pruebas Y tú no tienes auto ¡Jaja! ¿Viste, güey? ¡Jaja! Te veo una despresticia, güey ¡Señora, pedí un auto! ¡Señora! No es tan malo, güey, güey ¡Eeeeh! 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 ¡Frenda! 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 ¿Tiene un auto atrás, por si acaso? ¡Eh, no! ¡Chuple! ¡Ay, sacada! You give love A bad name I play my bad And you play your game You give love 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 Shot it hard And on two plays Espera Hacerlo en emboscado ¿Espera? No, 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 no No, 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 no Ahí, ahí, ahí Porque no ande, P Tranquil, el auto, P Porque no ande Pinche viejo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Manda, 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 no Mándaselo a cagar Mándaselo a cagar Mátese a tu día, mierda Espera, espera ¡Eeeeh! P Puta la wea Puta la wea Puta la wea Puta la wea ¡Top tronover! Puta la wea Puta la wee Puta la wea ¿Dónde anda? Äh, parle esa mierda, Pablo, we Weil se muere, se muere no hace texto ¿me vaqueando yo o se de? ay se de reando jajaja muere, que coche jajaja jajaja jajaja, Pablo jajaja no muerde, no se muere jajaja No estoy, no estoy No Puta la wea Ay no No, no, no El coco no, el coco no No, no, no El coco no, el coco no No te la subas al coco no No te la subas al coco no No nena no, el coco no, el coco no Te comería hasta los Calzone Oh ne, oh neee Te como hasta los calzone Ah no, more more Tú tienes algo que me mata Algo que se llama insecto Ni 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 Si Tengo una franco tirada ahora por mano No se la hago así No se la hago así O sea, caras de por atrás entonces Llega por atrás Ah mierda Hey, hey, espérame Hey, hey, amigo, hermano Oh, oh Uy, el buen agresivo Ya, pero... Juliapenca Uy, una mina encima No te apropió Me voy a matar Me atropelló, pues, ¿qué querés que? Déjala, mire esa cosa que te hago ¿Están bien? Me voy a atropellar No te apropió No te apropió Muy bien Bien, llamaron a los Paco, buena onda Hombre H snowcraste, reggae ¿enn de qué tipo de Ok, chúcha me ha da Ok, chúcha me ha da Ok, chúcha me ha da ¿Dónde estás, pinche vieja? ¡Bien, coche tu madre! Tiringa Permiso Mierda Esto es un convertible y se convierte ¿Cómo no se convierte? ¿Esto? ¡Breaking back! ¡Taking back! ¡Breaking back! ¡Inmalable! ¡Tid me back! ¡Me pillaron! ¡Portar Guayambo! ¡Eto es que está online! ¡Vamos! ¡El la ***! ¡Abran fuego o no voy a hacer! ¡Ah! los perdí en los conchito madre ahora luna gigante aunque la hueva un círculo blanco ahora luna gigante ahora luna gigante ahora luna gigante ¿Es de mañana? Madrazo Madrazo No les hablan en la historia ¿Pasó la muda? Sí Es que estamos concentrados jugando como nunca ¡Chopelano! ¡Dala mierda! Podríamos hacer un día de playa Vamos a la playa a sacar fotos Apenas que hay día vamos a venir a la playa a sacar fotos Con la playa de la playa de la playa 여러분 Madrazo, aquí voy con tus pruebas, guacho Madrazo, ¿ ¿me escucháis? Y así, como te iba diciendo Uno más uno Depende Depende que Depende que Depende Depende que No, no dije nada Uno más uno no es soprole Oye, me crié con esa wea Uno más uno, soprole A ver Liceo, al colegio Uno más uno, soprole Un toad, conchito Pero si la tele lo dice, profe ¿Lo que hace, weón? López López, Rodríguez, viejo conchito Así debería haber respondido López Rodríguez, profesor López, López, Rodríguez López, López, Rodríguez Da lo mismo Llegamos No, Patricia No, Patricia No Voy a jugar golf Golf A las cuatro Te estás poniendo histérica Oye, oye, oye Mira, me dió un balazo, hermano Ay, me dió un balazo, hermano Ay, de tu prueba, guacho Oh, no No, golf Te lo digo Oh, la vieja sorda, weón Superada, mano La paso a cinco, guacho Bien, bien 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 Perfecto Está pagando bien El conchito, madre Vamos a ir un día de playa Ahora ya No No No